Récord diario de fallecidos por COVID-19 en Brasil. El gigante sudamericano registró el martes por primera vez más de 3.000 muertos en 24 horas, en momentos en que la situación de la pandemia en el país causa alarma mundial y afecta ya a sus vecinos. Brasil, de 212 millones de habitantes, acumula en total 298.600 decesos desde el inicio de la pandemia, un balance superado solo por Estados Unidos. La escalada puso al sistema sanitario al borde del colapso, con las unidades de cuidados intensivos con una tasa de ocupación superior al 80% en la mayoría de los 27 estados brasileños. No obstante, el presidente Jair Bolsonaro, que no deja de minimizar al coronavirus, quiso mandar un mensaje de optimismo en un discurso que tuvo como sonido de fondo cacerolazos de protesta en ciudades como Río de Janeiro, Sao Paulo y Brasilia. A finales de año estaremos alcanzando más de 500 millones de dosis para vacunar a toda la población. Muy pronto retomaremos nuestra vida normal. El descontrol de la pandemia tiene en vilo a toda Sudamérica. En Colombia, el presidente Iván Duque anunció toques de queda nocturnos y otras restricciones a la movilidad ante un aumento de muertes y contagios por coronavirus. Restricciones a la movilidad nocturna, obviamente con las excepciones que hemos tenido en los distintos decretos, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, en aquellos municipios donde la ocupación de las UCIs esté por encima del 70%. Uruguay, por su parte, cerrará oficinas públicas y suspenderá las clases presenciales para frenar la fuerte escalada de contagios, según informó el presidente Luis Lacalle Pou. Se va a suspender la educación presencial en todos los niveles de enseñanza hasta Semana Santa o de turismo, inclusive. El regreso posterior a la presencialidad va a ser progresivo y se va a comenzar por la educación inicial. Uruguay y Colombia se suman así a países como Perú, Venezuela y Paraguay, que también han impuesto medidas de confinamiento en los últimos días para controlar el virus. Expertos atribuyen parte de esta nueva ola de la pandemia a la variante del coronavirus registrada en la Amazonía, conocida como P1, que puede ser al menos dos veces más contagiosa.